Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Estamos en una video-reacción de rap. Esta es el y toca a Avengers Endgame, del canal de Krikri. Ok, seguimos con las video-reacciones ahora en el canal de Krikri, que lo bueno que tiene es que aparte de hacer rap de anime, también últimamente está subiendo un montón de rap de películas, o sea, de la resumen. Bueno, está en esta ocasión, en 6 minutos, porque supongo que los otros 58 deben ser de la presentación y bueno, ahí está el final del video. Así que genial, vamos a ver qué onda estas 3 horas resumidas en 6 minutos en el canal de Krikri. Sin más, vamos con el rap, que ya quiero ver qué onda, así que empezamos en 3, 2, 1... A ver qué onda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Terminó o qué no? ¿Terminó o qué no? ¿Terminó o qué no? ¿Terminó o qué no? ¿Terminar de clavarte el puñal ahí en el corazón? ¡Me parte el corazón! ¡Me parte el corazón! ¡Ay, me lo parte! Así que genial, obviamente le vamos a dejar 10 estrellas y bueno, la mejor parte para mí fue esta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!